Bueno, 12 y 40 minutos de la mañana. He comenzado, bueno, entre otras muchas cosas, he hablado del tiempo en la comarca de la Sierra de Cádiz, ya en algunos municipios, no he hablado del viento, del viento que hoy se espera y que hay avisos meteorológicos porque se esperan hasta rachas de 70 kilómetros hora en la zona de Grazalema y su entorno. Rachas máximas, como decimos, de 70 kilómetros hora de viento de levante. Es uno de los avisos que activa la EMED. Y por línea interna me decía mi compañero Jesús aquí desde Realización, que en algunos de los puntos de conexión de Westcán que habitualmente visitamos, hoy se nota. Y era el caso de Olvera, que hasta la cámara se movía hace un momento. Pues sí, la verdad es que veo moverse algo la cámara, ¿no? Y eso que debe de estar, no sé si en el interior o no, pero se mueve, se mueve. Estamos ahí, que parece que estamos en Granada. No, hombre, no. No, hombre, la broma, permítanla. Con todo el cariño a los granainos. Bueno, eso, viento, que también hay mucho viento en la comarca hoy y no lo hemos dicho. En Olvera ya lo ven. Hay un aviso en la zona de la sierra de hasta que se pueden dar vientos de levante hasta 70 kilómetros hora. Ya voy a aprovechar y doy el tiempo ahí en Olvera. Entre 9 y 17 grados que se esperan de temperatura para la jornada de hoy y sol, que se puede ver que está el sol. Los datos COVID de esta localidad, los últimos, ya aprovecho y os lanzo el repaso del tiempo en algunos de estos municipios. Hablamos de una tasa de 880,7 con 71 casos activos de COVID en Olvera. Uno de los sitios donde lo tienen complicado, con cierre de comercios todavía no esenciales y hostelería, pero que ya han bajado de los mil y, por tanto, podrían recuperarla en las próximas horas. De los 71 casos, 20 se han diagnosticado en esta semana, 51 en la anterior. Por tanto, tranquilos los olvereños que la situación también tiene pinta de que va a mejorar en los próximos días. Voy a seguir el repaso a otras localidades y, en concreto, pues ahora nos vamos a ir hasta Grazalema. En Grazalema no luce el sol como en el resto de pueblos que hemos visitado hasta ahora, pero tampoco vemos lluvia porque no se esperan hoy lluvias, se esperan esos vientos que decimos de levante, pero nada más. Y se sigue viendo esas terrazas cerradas que a mí tantísima pena me da en un municipio tan turístico como Grazalema. Bien, voy por partes, voy por partes y os voy explicando. 8 grados de mínima, 17 grados de máxima es lo que se espera en Grazalema, con esas rachas de vientos que pueden llegar hasta los 70 kilómetros hora. Y en los datos COVID, Grazalema va mejorando, pero su tasa sigue siendo de 794,8, por lo que entendemos que de aquí a mañana no da para apertura de cierre perimetral. Sí quedará para que se acuerde probablemente que puedan reabrir, ya sea el viernes o el sábado, cuando finalmente lo decrete el comité, que se podrán abrir esos negocios no esenciales y la hostelería en Grazalema. Algo que podría pasar, según los datos que se proporcionen mañana, que podría pasar el propio viernes o incluso el sábado, como decimos por parte de la Junta. De los 16 casos activos que tiene Grazalema, 4 han sido diagnosticados esta semana, última semana, 12 en la anterior. Por lo tanto, los datos también parece que tienden a mejorar. Y me queda una última conexión en cuanto al tiempo, que es Villaloenga del Rosario, que ahí no se ve tanto sol como otros días, que hay nubes por ahí, y en el que también me parece percibir algo del viento. Pero bueno, la historia es que Villaloenga del Rosario hoy marca unas temperaturas similares a las de otros lugares. Siempre, si se dan cuenta, hay algún gradito de menos en las mínimas y hoy las temperaturas de Villaloenga serán de 6 grados de mínima a 13 de máxima. Se esperan sol y nubes, ya lo ven, que es lo que está habiendo ahora mismo. Precipitaciones no se esperan, se esperan ya para el próximo fin de semana. En Villaloenga se podría llegar a niveles del 60% de probabilidad de precipitación el viernes y hasta el 75 del domingo. Habrá que verlo, habrá que verlo cómo se desarrolla el fin de semana en esta localidad. En Datos COVID en Villaloenga no tengo ni que hablar, porque dos semanas sin positivos, cero casos activos en la localidad, tasa de cero, obviamente. Y con eso sí que concluye el repaso diario que hacemos del tiempo a través de la provincia de Cádiz.com. Con las conexiones en directo que he hecho en Puerto Serrano y en Arcos de momento, en Puerto Serrano estábamos en interior y no me ha dado para ver el tiempo de la calle. En Arcos se veía sol y también se mueve en temperaturas similares al resto de nuestros municipios. Algo de viento también, algo de viento también tenemos. Bueno, dicho esto, vamos a seguir el repaso informativo. Yo os decía, las conexiones que hemos hecho, la conexión de prueba que hemos hecho con Puerto Serrano, porque hasta Puerto Serrano nos vamos a ir ahora mismo, precisamente a esa conexión que os digo, que es de interior, porque vamos a hablar del tema de las vacunas, que da mucho que hablar y hoy alcaldes de Izquierda Unida precisamente se han reunido en Puerto Serrano con la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto para hablar del tema de las vacunas y los municipios. Vamos a escuchar al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, al alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez y el alcalde de Alcalá del Valle, que también nos van a hablar de esa situación, Rafael Aguilera. Vamos a escucharlo a ellos y a la parlamentaria andaluza hablar del tema de las vacunas en nuestro pueblo. Bueno, pues estamos ahora en Puerto Serrano, estamos con el alcalde aquí de la comarca de la sierra, concretamente de Bornos, de Puerto Serrano y del alcalde del Valle, y con la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto. Ellos vienen a reivindicar hoy el tema de que las personas mayores tienen que ir a vacunarse fuera de sus poblaciones con el riesgo, bueno, riesgo más que riesgo, con lo que esto conlleva. El tener que moverse, el tener que desplazarse y tener que, gente que está ya ahora mismo llevando la pandemia desde su casa, tener que ir a otras poblaciones. Primero hablamos con el alcalde de Puerto Serrano, Daniel. Bueno, pues como tú decías, hoy hemos convocado a los alcaldes de Izquierda Unida de la Sierra, alguno que ha excusado su ausencia, como Pedro de Espera, que tenía otros compromisos, para reunirnos con Inmaculada Nieto, nuestra parlamentaria, porque efectivamente nosotros estamos indignados de que después de varias reuniones y conversaciones con la delegada de Salud, pues un error tan manifiesto como es que tengamos que trasladar a nuestros mayores de 80 años a vacunar a las otras poblaciones no se corrijan. A nosotros los criterios técnicos nos valen todo, pero en última instancia entendemos que lo que estamos hablando es que faltan medios humanos y faltan medios materiales, y honestamente nos parece que la comarca de la Sierra de Cádiz, que ya tradicionalmente sufre este tipo de discriminación, tampoco puede ser discriminada en esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues no nos vamos a callar, los alcaldes de Izquierda Unida en nuestro ámbito de competencia y en nuestro ámbito de comunicación, y por supuesto Inmaculada Nieto en el suyo, que es quien ahora, si queréis, pues os explica. Vamos a pasar antes por el alcalde, dejamos Inmaculada para la última, y pasamos por el alcalde de Borno, que también puede comentar sobre el tema. Sí, bueno, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, desde Borno, Puerto Serrano, no espera, pues tenemos que desplazarnos a otros pueblos, en concreto Borno, pues tiene que ir a Villamartín, el Ayuntamiento de Borno nos ha puesto medios a través de Protección Civil y los propios concejales, que estamos a disposición de los vecinos, y nuevamente lo reitero, pues si necesitan que se les acerque a Villamartín, de hecho ya tenemos que llevar a algunos, y coincidimos, como dice el alcalde de Puerto Serrano, vemos un sinsentido que personas que han estado en su casa metida, prácticamente llevan ya un año sin salir, personas que son de alto riesgo, pues tengan que ir a Villamartín. Teniendo en Borno, por ejemplo, un centro de salud que prácticamente tiene dos años, tres años de inaugurado, nuevo, muy amplio, donde se podría practicar la vacuna, y nos prestamos a la Junta de Andalucía para ayudar desde el Ayuntamiento en todo lo que podamos, pero entendemos que es una competencia de la Junta, que tiene que invertir en las sanidades públicas, y que en la Sierra de Cádiz nuevamente vemos las deficiencias que tiene nuestra sanidad pública aquí en la sierra. Incluso, U, algunas personas mayores nos han comentado de que salen desorientados, porque llevan tiempo en casa, o no con la rutina que tenían antes de la pandemia, y salen desorientados y van un poquito como por esa encabeza, ¿no? Claro, es normal que las personas mayores que llevan bastantes meses en casa, pues están un poco desorientadas, también asustadas, y creemos que lo que tienen que hacer es atenderlos tanto en Borno o en sus propias casas. Tenemos también al alcalde de Alcalá de Valle, Rafael Aguilera. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En Alcalá si tenéis, pues, vacunas de Valle, ¿no? Sí, efectivamente, Alcalá, porque es cabecera de zona, pero igualmente estoy aquí con los alcaldes de la sierra en solidaridad con ellos, y aparte, porque hay algo que no se está teniendo en cuenta, que hay un cierre perimetral en la mayor parte de los municipios, que la Junta de Andalucía, por sus carencias en el sistema sanitario público, está rompiendo a toda costa, ¿no? Nosotros, con todo el placer del mundo, atendemos a todos aquellos municipios que están viniendo a Alcalá del Valle, pero comparto con los demás alcaldes, que son personas con 80 años, con 85 y con 90 años, que llevan mucho tiempo en casas encerrados, y que ahora tenemos que despasar a 20, a 30 o a 40 kilómetros, y entendemos que las carencias del sistema sanitario público no pueden sufrir las consecuencias nuestros mayores, y una vez más la sierra está poniendo de manifiesto que en materia sanitaria tiene unas carencias terribles, y por lo tanto me solidarizo con todos aquellos alcaldes que están defendiendo algo que creemos que es de lógica y de sentido común. Nuestros mayores tienen que ser vacunados en nuestros municipios. Desde Esquielo, niña, siempre habéis abogado por lo que es la sanidad pública, y esto sería una de las cuestiones que más había que regalizar, ¿no? Siempre se ha elogiado por parte de la Junta de Andalucía el sistema sanitario público de Andalucía, ¿no? Y el COVID ha puesto de manifiesto la realidad de las deficiencias y de las carencias, y por lo tanto, o fortalecemos el sistema público sanitario, reforzando desde los centros primarios, rastreadores, pasando por los refuerzos hospitalarios y por las camas de UCI, o vamos a seguir sufriendo grandes consecuencias cada vez que tengamos un problema sanitario. Muchas gracias, Rafael. Y está aquí la parlamentaria de Andalucía, Inmaculada Neto, Inmaculada. Un buen día, buenas tardes ya. Buenas tardes. Me imagino que, colaborando con los compañeros, ¿no? Sí, me ha parecido obligatorio venir por la preocupación que hay en la sierra, por la actitud muy prudente de todos los alcaldes de todos los municipios que han intentado, sin éxito, que la Delegación Provincial de Salud pusiera sobre la mesa un protocolo que evitara que se dieran las circunstancias que finalmente estamos denunciando hoy, y que además viene a romper con algunas de las pocas cosas que nos han quedado claras y que hemos aprendido desde que empezó esta tragedia de la pandemia. La primera, que las personas de mayor riesgo suelen ser las personas más mayores, y la segunda, que cuanto menos nos movamos, mejor para evitar la transmisión del virus. Es completamente incomprensible que con esas dos enseñanzas, lamentablemente grabadas a fuego, ahora se plantee que en municipios donde viven personas mayores haya que cogerles y llevarles a otros municipios a ponerles la vacuna. Cuando hace escasos cuatro o cinco meses, la Junta de Andalucía hizo la campaña de vacunación de la gripe en plena pandemia, vacunando de la gripe a todas las personas de riesgo y, entre ellas, a todas nuestras personas mayores, en los centros de salud de sus municipios. Y como bien dicen los alcaldes, esto pone en evidencia que la Junta de Andalucía tiene que invertir en atención primaria. Y el problema de que no cuente con un dispositivo adecuado para atender a nuestros mayores y vacunarles en su municipio no es un problema que tengan que resolver las alcaldías, que ya bastante tienen, asumiendo otras cosas en las que la Junta también está haciendo dejación. Hace un par de días decía el consejero de Salud que estaba preparado para poner medio millón de vacunas a la semana si se las mandaban. Bueno, yo creo que con las que tiene y el semejante lío que está montando agudizando un agravio que también decían los alcaldes que ya padece la sierra en otras competencias que son de la Junta y que tampoco atiende, que también tiene manga por hombro, nos parece que esto hay que resolverle. Lamentablemente ya se está poniendo la primera dosis, ya se está produciendo este movimiento entre municipios, como bien decía mi compañero alcalde de Alcalá del Valle, a pesar de que haya cierres perimetrales, pero bueno, como la vacuna tiene dos dosis, esperemos que esto sirva y las gestiones que vamos a hacer en el Parlamento y ante la Consejería para que la segunda dosis sí se le ponga ya a nuestros mayores, en sus municipios se evite esta movilidad que nos pone a todos en riesgo y se garantice una campaña de vacunación que ya por fin nos permita verle la salida a esta crisis que en la sierra, lamentablemente, y por haber partido también de unas condiciones sensiblemente peores que otros territorios, se va a dejar sentir en lo económico y en lo social con muchísima fuerza. La semana pasada los alcaldes mostraron su disgusto con la delegada, su indignación con la delegada porque no se hacía lo que usted está comentando de vacunar a cada mayor en su pueblo. Por lo visto, la delegada dijo que el lunes respondería. ¿Se sabe algo de la respuesta esa o algo? No hay noticias oficiales, ningún cambio de protocolo sobre la mesa y de hecho, como ya le decía mi compañero alcalde de Borno, los ayuntamientos tienen ya preparados sus dispositivos para ayudar a trasladar a las personas mayores que lo necesiten a vacunarla en los distintos pueblos que se han habilitado para ello. La delegada no puede esconderse detrás de los técnicos, de los que, por cierto, quiero felicitar su labor que ha sido magnífica durante toda la pandemia en coordinación muy estrecha con las alcaldías. No puede ahora responsabilizar a sus técnicos de un problema que es político, de mala planificación y de una decisión política que es no invertir más en la sanidad pública. De eso no tienen culpa los técnicos y la delegada es la que tiene que dar explicaciones y si no es capaz de organizar un plan de vacunación mínimamente en condiciones pues tendría que tener la honestidad de decirlo, no esconderse detrás de nadie y si no puede encontrar una alternativa, dimitir. Y por último, desde el Grupo Parlamentario en Sevilla, ¿va a hacer una propuesta o alguna petición? Por supuesto. Este problema que lamentablemente afecta a la Sierra de Cádiz también se está dejando sentir en otras zonas que están alejadas de áreas metropolitanas. Los municipios de interior además son los que cuentan con un número de personas mayores más elevado y por tanto este problema se está dando, se está replicando por toda Andalucía. Vamos a volver a pedir explicaciones sobre el plan de vacunación pero sobre todo vamos a pedir reacciones porque más que una explicación, que esto es inexplicable, por mucho que se ponga sobre la mesa un argumento no se sostiene porque ahí está la campaña, como decía, de la vacunación de la gripe para desmontar cualquier argumento que se ponga. Lo que vamos a pedir es una modificación de los protocolos que se adecuen a la realidad de estos municipios, a las dificultades que tienen sus personas mayores, a lo que supone para quienes les tienen que llevar y traer y lo que supone de riesgo continuado de hacer, como les decía antes, la movilidad encima en el sector de población que lamentablemente ya hemos podido comprobar que es el de más riesgo si se expone a los contagios. Bueno, entonces estas son las opiniones de algunos alcaldes de Izquierda Unida aquí en la comarca de la Sierra y de la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto. Nos vamos hasta otro punto de la comarca. Bueno, pues ahí lo tienen. En Puerto Serrano se reunían los alcaldes de Izquierda Unida de la Sierra, faltaba Pedro Romero, de espera, para reivindicar esta cuestión con la parlamentaria andaluza. Bien, vamos a continuar. Estoy a punto de, bueno, estamos a punto de asistir a una rueda de prensa ahora mismo en directo que hay en la sede de Ciudadanos en Arcos de la Frontera. No sé si ya estarán listos o no estarán listos por allí, si está a punto o no de comenzar. Si está, vamos a verlo y vamos a tratar de escuchar qué nos trasladan desde esta agrupación local de Ciudadanos Arcos. Juan Antonio Sánchez, como siempre, como suele ser habitual, creo que es quien va a hablar. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, por supuesto, saludar a todos aquellos ciudadanos que nos estén viendo o yendo en estos momentos y decir que, bueno, como siempre, después de cada pleno ordinario en esta ocasión venimos aquí para dar una valoración sobre lo ocurrido en Iso Pleno y también para explicar un poco nuestra orientación con respecto a nuestro voto en relación a algunos puntos en relación a algunos puntos de este pleno. Evidentemente, por cuestión de tiempo, nos vamos a centrar en aquellos puntos que hemos considerado de mayor relevancia, importancia y de interés, por lo tanto, para el conjunto de los vecinos de Arco. Por supuesto, en primer lugar, pues me gustaría comenzar mostrando nuestra disconformidad y nuestro resalto por el hecho de que, una vez más, de forma repetida, en este pleno se ha vuelto a presentar levantamientos de reparos y modificaciones presupuestarias. Como muy bien sabéis, desde este grupo consideramos que este uso continuado de los levantamientos de reparos y modificaciones presupuestarias supone una merma en la transferencia, en la eficiencia y en la limpieza del uso del dinero público, es decir, del uso de todo y cada uno de los vecinos de Arco de la Frontera. Como hemos dicho en muchísimas ocasiones, entendemos que el uso de los levantamientos de reparos, aunque reconocemos que es una figura administrativa establecida por normativas, pero es obvio que esta figura está ahí para ser usada en situaciones concretas, esporádicas, de emergencia y no para hacer un uso continuado y repetitivo de la misma, tal como se está haciendo por el Gobierno local de Arco de la Frontera, lo cual entendemos que es un uso viciado de esta herramienta. Además, tenemos que añadir que toda esta situación de continua modificación y levantamiento de reparos, evidentemente, se podría terminar de una forma muy sencilla, pues, creando unos nuevos presupuestos, unos presupuestos actualizados, unos presupuestos adaptados a la actual situación por la que pasa nuestro pueblo y que, además, permita un gasto planificado, un gasto rentable de nuestro dinero y evite, pues, seguir gastando el dinero público basándose en la improvisación y en la falta de previsión. Así, pues, todo lo que he dicho anteriormente, entendemos que votar sí, precisamente, a todas estas modificaciones presupuestarias y levantamiento de reparos, pues, sería, en cierta manera, justificar, legitimar esta incapacidad y esta falta de gestión económica, esta pasividad e indiferencia a la hora de elaborar un nuevo presupuesto y, por supuesto, igualmente, justificar la falta de transparencia y eficiencia en la gestión de nuestro dinero. Igualmente, pues, hemos considerado, consideramos que es muy importante esta modificación de la relación de puestos de trabajo a la cual hemos votado favorablemente, una modificación que, prácticamente, va a suponer una consolidación de los puestos de trabajo de los laborales que trabajan, laborales temporales, evidentemente, que trabajan en nuestro ayuntamiento. Consideramos que esta modificación es necesaria y es ineludible, principalmente, por dos factores. En primer lugar, porque va a permitir regularizar la situación de fraude de ley en la cual se encontraban muchos de estos trabajadores y, por otro, porque entendemos que es un paso previo necesario que hay que realizar antes de terminar definitivamente esta relación de puestos de trabajo, que entendemos y esperamos que conlleve una reestructuración de la plantilla, una reestructuración que va a permitir que tengamos una plantilla mucho más eficiente y, además, va a permitir que no se tenga que usar con tanta frecuencia las contrataciones de carácter temporal. Y es que, en este sentido, en relación a las contrataciones de carácter temporal tenemos que decir que estamos totalmente de desacuerdo con el uso tradicional histórico que está en eso de los mismos. Entendemos que está en eso un uso irregular, ilegal, partidista y totalmente electoralista. Y es que este tipo de contrataciones, lejos de utilizarse tal como se establece en la ley de los presupuestos generales del Estado, según esta ley se dice que estas contrataciones se tienen que utilizar para cubrir servicios excepcionales, urgentes e inaprazables, como he dicho anteriormente, lejos de utilizarlo para estos motivos, pues se ha utilizado para cubrir servicios obligatorios, servicios continuados que están venidos repitiendo mes tras mes y años tras mes. Por ejemplo, estamos hablando de los servicios de limpieza, de los colegios, de nuestros edificios públicos, así como también el servicio de parques y jardines. Y es que, precisamente, este tipo de contrataciones con estas características se tiene que cubrir a través de una oferta pública de empleo. Y esta situación, tenemos que decir, una situación que se ha venido denunciando por parte de la intervención desde hace muchos años. Además, si a esto le añadimos la concatenación de los contratos, pues nos encontramos, como he dicho anteriormente, en la situación en la que muchos de estos trabajadores se encontraban en situación de fraude de ley. Por lo tanto, decir que nos sorprende muchísimo el hecho de que actualmente en nuestro ayuntamiento nunca se haya realizado una oferta pública de empleo donde todos los ciudadanos pudieran acceder en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo público. Repito, nunca se ha hecho esta oferta pública de empleo y, por lo tanto, nos sorprende muchísimo porque la plantilla que dispone en día en nuestro ayuntamiento es bastante amplia. No obstante, nos gustaría decir que tampoco venimos aquí a remover el pasado. Queremos mirar hacia el futuro y nos parece que sería totalmente necesario el hecho de que entre los distintos grupos políticos pudiéramos llegar a un pacto, a un acuerdo, a un compromiso o lo que sea para evitar que en un futuro se siga utilizando estas contrataciones de carácter temporal de una forma tan fraudulenta y que, además, garantice que en un futuro el acceso a la plantilla de nuestro ayuntamiento se realice a través de una oferta pública de empleo que, como dice garantice que todos los ciudadanos que quieran participen en igualdad de condiciones. Para terminar, me gustaría subrayar lo que siempre decimos y mirar, por supuesto, este punto y es que entendemos que un ayuntamiento no puede actuar como una empresa de contratación, sino que un ayuntamiento lo que tiene que hacer es crear las condiciones necesarias para que sean los propios ciudadanos quienes con su esfuerzo, su trabajo, su iniciativa creen en la riqueza y creen en el empleo. Y ahora sí, por último, y para dar una nota positiva a estas manifestaciones, queremos decir que, por supuesto, nos congratulamos con estas manifestaciones realizadas por parte del portavoz del Gobierno local, en las cuales se comprometía a iniciar en cuanto antes los trabajos necesarios para elaborar ese plan municipal para el cambio climático. Es decir, por supuesto, un plan que es de obligatoria elaboración puesto que viene impuesto por la ley del 8 de 2018 de medidas frente al cambio climático. Este plan seguramente conllevará una serie de actuaciones como van a ser fomentar la utilización de energías renovables, mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios, así como fomentar la personalización y también concienciar en que disminuya el uso del transporte motorizado privado. Todo ello con el principal objetivo, como muy bien a través de reducir el principal gas de efecto invernadero como es el dióxido de carbono. Y es obvio que todas estas actuaciones que he dicho no solamente nos va a permitir luchar contra este cambio climático que si bien hace unos años nos parecía como originado o fuente de aquellas teorías de conspiración pero que actualmente sabemos bien que es una realidad y yo creo que hoy en día nadie puede negar de la existencia de este problema y de las importantes consecuencias que puede tener para el bienestar de la población no solamente de arco sino de la población a nivel mundial. Pero es que aparte de esto es obvio que estas medidas pues igualmente van a suponer un importante ahorro para las arcas del ayuntamiento a medio plazo porque reduciría la necesidad de tener que gastar en electricidad o tener que gastar en combustible. Pero es que además entendemos que llevar a cabo este tipo de actuaciones pues nos permitiría crear un entorno medioambiental sano y atractivo que obviamente beneficiaría a nuestro turismo. Tenemos que ser conscientes que el turista de interior entre las cosas que más aprecia es precisamente poder disfrutar de un entorno limpio, de poder disfrutar de un entorno saludable como el que queremos que se conseguiría si tomáramos esta medida para usar contra el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues como decimos las propuestas de Ciudadanos Arcos que hemos podido escuchar incluso en directo por la hora a la que era la rueda de prensa. También ha hecho un balance político esta misma mañana Alternativa Independiente y Progresista hace unos minutos Leopoldo Pérez criticaba parte de la gestión municipal y bueno, también hacía referencia a otras cuestiones como por ejemplo la manifestación de los hosteleros en Arcos hosteleros y comerciantes. Vamos a escuchar a Leopoldo Pérez. Felicitando a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de nuestra localidad por el éxito que tuvo la convocatoria del pasado 19 de este mes. Fue todo un éxito en cuanto a participación se refiere, en cuanto a la organización y en cuanto al buen ambiente que había entre los participantes. Agradezco también a la policía local que estuvo perfectamente controlado el tráfico en todo momento y también permitió que la caravana se desarrollase con total normalidad. Estuvimos un rato acompañando al presidente y a los participantes dándoles nuestro apoyo con nuestra presencia y en definitiva creo que se consiguieron los objetivos que se habían previsto. Nosotros volvemos a pedir esas ayudas directas que necesita este colectivo tan importante y tan necesario en nuestra localidad. Pedimos a las distintas administraciones tanto nacional como autonómica como local esas ayudas que no acaban de llegar y que están causando graves prejuicios a este sector tan importante. Nosotros en cuanto a nuestra localidad se refiere lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada. Hay otras localidades como Trebuena como Zahara como Puerto Serrano que han sido capaces de arbitrar medidas por lo menos que de alguna manera han paliado esos efectos tan negativos que para el sector está produciendo a la espera de esas ayudas directas que esperemos que lleguen de la administración central y autonómica. Tampoco sabemos nada del fondo de contingencia hace ya dos meses que se solicitó su uso para estas ayudas pero bueno ni sabemos si se ha mandado si han recibido contestación si no han recibido contestación por qué no se consulta con el ministerio para ver qué pasa por qué hace falta y hace falta rapidez para que podamos atender cuanto antes a este colectivo en definitiva esperemos que esto ocurra lo antes posible. Nosotros ya hablamos de que como ha dicho Manuel López el plan de ajuste se está incumpliendo en muchísimas de sus vertientes por qué no se aprovechó también para ayudar a este colectivo ellos siempre ponían el plan de ajuste como excusa como que era imposible porque el plan de ajuste no lo permitía bueno pues se está saltando el plan de ajuste cuando les da la gana para contratar a los familiares a los afiliados a toda la gente que les da la gana sin embargo para ayudar a los hosteleros y a los comerciantes el plan de ajuste era infranqueable en definitiva bueno esto es lo que tenemos y tenemos que aguantarnos con lo que hay en nuestro pueblo en este momento ¿no? el dinero del festejo el sueldo de concejales que no están haciendo absolutamente nada porque no se les permite porque la actividad se ha paralizado bueno pues siguen cobrando un buen sueldo sin hacer absolutamente nada a nosotros nos pedían que donásemos una paga extra y ellos han cobrado la paga extra ellos están cobrando sueldo sin hacer absolutamente nada porque no hay actividad en la mayoría de las delegaciones y sin embargo aquí no pasa absolutamente nada pero en fin esto es lo que hay y esto es lo que el pueblo ha querido en otro orden de cosas vamos a hablar también de una propuesta que creemos interesante hemos escuchado a componentes del gremio del Casi teniendo en cuenta las obras que se están haciendo en la calle Muñoz Vázquez pues están pidiendo alternativas a la situación que se les ha presentado sabemos que se puede entrar en el pueblo pero no se puede salir y eso conlleva una serie de trabas y de problemas enormes para este sector para este gremio del Casi supone tiempo supone dinero para los que cogen el Casi porque los desplazamientos se hacen más largo y lógicamente hay que darle una alternativa a esta situación y la alternativa es una situación que ya se ha tenido en cuenta en otras circunstancias por ejemplo en algunas ferias cuando la calle Muñoz Vázquez cuando en la calle José Pablo Núñez Segura cuando esa zona se ha visto afectada por la feria por determinadas situaciones pues se ha permitido a los taxistas que por detrás del paseo de Andalucía por detrás del paseo se baje por la cuesta que hay por la que se sale del parking se llega a la rotonda primera después a la rotonda de San Miguel y de esta manera pues rápidamente se puede atender el servicio que se pide por parte de los ciudadanos me comentaban si nos llaman de la estación de autobuses si nos llaman de la zona de la Molina de la Bremena tenemos que dar una vuelta interminable para poder realizar el servicio ¿eso qué conlleva? pues gasto para los ciudadanos tiempo también para ellos y para los taxistas y creo que sería una buena medida a tener en cuenta por nuestro ayuntamiento por lo menos proponérselo para el que quiera esa opción que la pueda utilizar creo que se ahorraría mucho tiempo y dinero para los ciudadanos que necesitan estos servicios ellos tienen los medios para ponerse en contacto en el caso de que se suba de que se va una emisora que comunican que voy para abajo que voy para arriba tampoco son tantos y yo creo que sería una medida beneficiosa para todos así que nada más de muchas gracias bueno pues aquí queda de momento de momento el repaso de la actualidad local en Arcos y la que aportan los partidos de la oposición todo el mundo tiene cabida en Canal Sierra de Cádiz y eso ya lo sabe todo el mundo y eso es así una máxima de esta casa vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos con más información comarcal no se la pierda no se la pierda